Ya se acerca la Navidad, que es este 24 de diciembre. Muchas familias locales, nacionales y extranjeras vienen aquí a Oaxaca a disfrutar de la época de sembrinas más importante de todas. Si no vas a cenar en tu casa, te voy a mostrar unos lugares muy impresionantes aquí en la capital de la ciudad de Oaxaca, donde puedes ir. Ven, te invito a que veas la siguiente nota. Para las personas que disfrutan de salir a cenar en vez de hacer la cena de Navidad en sus casas, tienen diferentes opciones en el centro, ya que los paquetes por persona para cenar rondan desde los 300 hasta los 650 pesos. Muchos restaurantes que se ubican en la zona centro de la ciudad tienen muchos paquetes por persona o por familia. Para la cena, los restauranteros ofrecen diversos platillos, como botanas navideñas para el opening, pavo en cualquiera de sus versiones y presentaciones, bacalao, pasteles navideños, pastel de frutas con yogurt y la clásica ensalada de manzana. Esta es una opción más si usted que está en casa no quiere preparar la cena de este 24. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.